Oye carnal, quien ha visto por ahí mi sombrero, mira ya lo vi, ya lo vi wey, ahí está mi sombrero Vamos a ponerle sabor, quien ha visto por ahí mi sombrero de llanera Oye que sabor, para la gente de Toluquita es la bella Pasando un bar, lo que sucedió, mire mi sombrero al aire, pero a quien se lo llevó Quien ha visto por ahí mi sombrero de llanera Quien ha visto por ahí mi sombrero de llanera Vio la noticia en la radio, pregunté por el estadio Échale viejo Quien ha visto por ahí mi sombrero de llanera Construido en mi corazón, y a todos mis compañeros, y a toda la nación, para encontrar mi sombrero Yo lo que quiero es que aparezca Solido, pa-pa-pa-pa-parón rojo Como dice, como dice Quien ha visto por ahí mi sombrero de llanera Que me lo quiera, que me lo quiera, que me lo quiera, que me lo quiera Familia Frías También agradecido en ellos Quien ha visto por ahí mi sombrero de llanera Pero que mira, por favor, yo te lo quiera Ahí está la batona de la pedrera Lo quiero con él Quien ha visto por ahí mi sombrero de llanera Pa' pasear la banda entera con mi linda guayabera Quien ha visto por ahí mi sombrero de llanera Se llama ese titulado a la gente de Santiago Quien ha visto por allá mi sombrero de llanera Si lo han visto por allá por el canel Quien ha visto por ahí mi sombrero de llanera Para la nueva organización Quien ha visto por ahí mi sombrero de llanera Es lo más bonito Ese es el titulado a la gente de Santiago Para el güero Carvajal, Toyo Daniel Tuntun Ese churro de llanera Quien ha visto por ahí mi sombrero de llanera Para el pancho Ese es el titulado a la gente de Santiago Que mira el piano maestro fin El pony y el polo Una lluvia de balonazos Para el pancho a la gente de Santiago Que me lo traiga Oye, quien aviso Ya lo busqué en Venezuela, Puerto Rico y Panamá Si no aparece mañana, lo busco aquí en Bogotá Ahí está la bandera de Teraco Y sus famosas piñas Porque lo busco y nadie me dijo nada Llegué desde Estados Unidos y también al Canadá Mira qué bonito América o el Japón, quién sabe dónde estará Voy a buscar una cocina, pero lo voy a encontrar, carajo Luces blancas, luces de colores Llegaron el fiel de seguidores Malditos Lomo Y los primos sin amor Y en la cuba espacial Donde está mi sombrerito Mi sombrerito Te pido a aquel que lo encuentre y que me lo mande Dice con sabor Porque yo sin mi sombrero no puedo vivir en paz Se va Se va Se va A Gordillo Un homenaje para los niños Se va Se va Se va Sonido Para un rojo Sonido Para un rojo Esa noche De verdad Bastante contentos Bastante felices Están de nueva cuenta con toda esta banda La gente de la pedrera La gente de la pedrera Aquí en Tetaco Saludos para la familia López Neri Los güeros Dice un saludo Para el Bananas Hasta del agua Ahí está el saludo Y no manches Te digo que estás Que te vas Y te vas Y no te has ido Salud El tremendísimo Patín Flores Sonido Sonido Dandy 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 Oye que bonito Que carisma Si señor En Dandy De la noche Sonido 11 de octubre Salón Morelos En que salón Morelos En que salón Morelos Aquí en Terango El carismático De la salsa Ándale pues Ok 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 Señoras y señores Queremos que levanten la mano Todos los que ya están borrachos En donde está Ah mira el güey Del Patín Flores Allá Los Nahual borrachos Ya están borrachos Si o no Bueno Vamos a bailar una cumbia Para toda la gente borracha En esta noche Música 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 Música